Musión Craliche Ella un día se fue sin despedirse Dejando una herida y un cruel dolor Lloré amargamente por tu abandono Maldigo la hora en que le di mi amor La quiero por todas las fuerzas de mi alma Cada día que pasa yo la recuerdo más Muy desesperado, espero ya lo olvido Tan desesperado, llora mi corazón Para mi su amor era sagrado Para hallar un juego y nada más Lloré amargamente por tu abandono Maldigo la hora en que le di mi amor La quiero por todas las fuerzas de mi alma Cada día que pasa yo la recuerdo más Muy desesperado, espero ya lo olvido Tan desesperado, llora mi corazón Para mi su amor era sagrado Para hallar un juego y nada más Lloré amargamente por tu abandono Maldigo la hora en que le di mi amor La quiero por todas las fuerzas de mi alma Cada día que pasa yo la recuerdo más Muy desesperado, espero ya lo olvido Tan desesperado, llora mi corazón Maldigo la hora en que le di mi amor